He pedido licencia para separarme del cargo como legisladora federal. Lo hice como un acto de congruencia, pues mi visión de país me pide estar del lado del pueblo para defender nuestros derechos. De entrada, el autodestape de Ivonne Ortega como aspirante a la candidatura del PRI por la presidencia de México en 2018, por supuesto que viene a refrescar las opciones de un deprimido tricolor que se venía asumiendo cada vez más y más en las encuestas nacionales. A su favor tiene su trayectoria, pues ha sido alcaldesa, diputada local, diputada federal en dos ocasiones, gobernadora de Yucatán, senadora y secretaria general del PRI a nivel nacional. Tiene a su favor el ser mujer, considerando que muy probablemente el PAN podría lanzar como su candidata a Margarita Zavala. Aunque habrá que decirlo, por más que se crea que por ser féminas serán tratadas con caballerosidad, eso no las librará de los ataques misóginos del dueño del Morena, Andrés Manuel López Obrador, como ya ha podido comprobar la panista. ¿Pero qué proyecto representa Ivón Ortega al interior del PRI? Ivón Ortega encabeza un grupo regional de PRIistas que se ha venido fortaleciendo en la última década, pero que a nivel nacional tiene una estrecha relación con la corriente PRIista que encabeza el exdirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones. En teoría, la Yucateca sería la nueva carta del sonorense para hacer frente a las debilitadas apuestas presidenciales, que pasan por un Miguel Ángel Osorio que por ahora se ha retraído en la intensa campaña que venía realizando, así como por un Aurelio Nuño, que por sí mismo no logra pintar como aspirante presidencial, y un Luis Videgaray que acaba de regresar a la contienda, pero tiene en su contra precisamente el ser cercano colaborador del saliente presidente Enrique Peña Nieto. Por eso Ortega Pacheco ahora se asume mediáticamente como una oposición dentro de su propio partido, donde ahora resulta que está en contra del gasolinazo que decidió el mandatario federal emanado del PRI con las mismas reformas estructurales que ella misma apoyó como diputada federal. Ahora resulta que la nueva aspirante presidencial, que como legisladora federal estaba en la posición de presentar iniciativas para revertir el alza en los combustibles, solicita licencia para promover su candidatura y al mismo tiempo impulsar una iniciativa ciudadana, así le llama ella, precisamente contra el gasolinazo, lo que le dará el pretexto para recorrer todo el país haciendo campaña y eludiendo sanciones por parte de los órganos electorales. Y sin embargo, por más absurdo que parezca y por más clara que esté la trampa a las normas electorales, esas que sancionan con tanta severidad a unos sí y a otros no sobre los actos anticipados de campaña, todo indica que Ivonne Ortega tendría que salirse con la suya. Así tendría que pasar, porque solo falta que el INE la quiera castigar como intentó con el gobernador panista de Puebla Rafael Moreno Valle, cuando a López Obrador, que tiene 18 años continuos en campaña, lo trata con singular complacencia y lo considera intocable. Bueno amigos, esos fueron los aspirantes de hoy, muchas gracias y que tengan todos muy buen día.